Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft Y estamos de vuelta en Fortnite Después de mucho tiempo junto a Esparta Hola Esparta Y hoy estamos en un video Pues bastante especial porque no es un video normal De Fortnite sino que estamos participando en el torneo De leyendas de Fortnite Música 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 Que antes ni he conseguido entrar a la partida Llegaron dos partidas, así que imaginaros Bueno, vamos a ir allí Ahora hay que hacer una estrategia, Mike Vale, a ver, a ver, a ver Yo creo que aquí va a ir mucha gente Realmente no tiene por qué ser una idea, ¿no? Si yo lo he visto y he dicho vamos aquí Es muy probable que sean mancos, porque aunque el torneo se llama eso, Fortnite y en leyendas El torneo han metido pues a todo el mundo manco Excepto tres o cuatro personas que destacan De hecho iba a estar Lolito, por ejemplo Ojo a Polonia porque está cayendo con más gente Y está eligiendo esta ciudad, que no me acuerdo ni cómo se llama Pero la tiene en interrogación, eh Primera vez que cae en esta ciudad Osta, ha caído uno por aquí, eh Oye, tú coge algo y te escondes Tengo un arma, tengo un arma A ver, que... ¡Aaah! Un aplauso por esta actuación, por favor Todo el mundo que está aquí en el platón ¿Quién era ese? Cierra, cierra la puerta Una escopeta, una escopeta Oye, oye, que ha sido entrar y matar Entrar y matar, pim pam Nadie se esperaba esto A este ritmo ganas la partida Sí, pero no hay que... No, no, no No hay que venirse arriba El objetivo es ir a la zona Que aún no está ¿Cuándo sale de la zona, tío? Y esconderse Mira, ya te dos centro Tienes que ir aquí y escondernos en un arbusto Me han dicho que en esta versión Te puedes esconder dentro de los cubos de basura Gran implementación del juego Increíble Vamos, te viene mejor Sí Mira, mira, mira A ver, este arma me lo quedo Y esta la tiro No voy a usar esa Esta es mejor, ¿no? Pero no la regales, no la regales Hombre, eh... No te puedes regalar armas al enemigo El que esté vivo a estas alturas de la partida Ya tendrá algo O sea, ya tendrá mejores armas O sea, no creo que quede gente sin eso Igual es muy bueno escondiéndose ¡Oh, mira, un cofre! A ver, como, como... ¡Eh, mira, mira! ¿Has visto cómo construyó? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! En mis anteriores tiempos yo no sabía hacer eso, eh ¿Has vuelto renovado, no? ¿Quién eres? Guau, yo El Mike Crack El perro No, 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 no No me llamo Mike Crack por nada Dicen, Fernan Floo, Fernan el Crack No, 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 ese sí que es porque sí Yo soy Mike Crack porque... Porque me gusta el crack WTF Esto Caña de pescadas Uuuh, no, no ¿La pillo o no? No, no Hombre, claro Imagínate que le tienes que tirar la caña A ver, llevo yo, si pesco, si pesco, conseguiré... O sea, puedo conseguir cosas, ¿no? O sea... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué pelo! ¿Qué es esto? ¿Qué... Yo qué sé? Jue... Es un bot, es un bot ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Un monstruo Un monstruo ¿Por qué aparecen monstruos? ¿En este juego? No sé, pero qué gusto me llevaba No, chaval, yo... ¡Oh! ¡La sombra! ¡Me cago en mi sombra! Vamos, es que aquí hay que, hay que picar los muebles ¿Cuánto falta para que se muevan el miedo, chaval? Sí, 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 sí Han convertido por Nai, por Halloween, en un juego de terror, chaval En 20 segundos, eh Oye, y si, y si, si hacemos un reto ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Si muero, termina el vídeo Oh! Sería un gran reto, eh Normalmente terminan las partidas cuando mueres, pero si me gusta el rojo Si, no, pero termino, luego hay otras dos o tres partidas Pero yo creo que no necesito, o sea, yo creo que esta va Va a haber suficiente partida para todos No queremos más partidas aquí Me cago, no me gusta ir por el medio, tío Hay una llamita por aquí, ¿siguen habiendo llamas en el capítulo 2? ¿O ahora ya han evolucionado y son giras? Creo que siga habiendo ¿Imaginas? Eh, 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 mira, en este justo me puedo esconder Esto no estaba antes, ¿no? Ay, se rompe Ah, no, no se rompe, estoy dentro Perfecto, perfecto Ya tengo base de operaciones A ver, esto no voy a terminar de romper ¿No voy a romper todo? Que ya no termina de romperlo, me he calculado mal ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Pero por qué hay un tanque? ¿Qué es esa cosa? Eh, que no me toma esto Ah, ya tienes más, ya tienes más Ahí hay uno, ahí hay uno Yo veo a la derecha creo que hay otro, eh ¿Qué haces este? ¿Por qué tiene un tanque? Pilla el tanque, pilla el tanque, roba el coche Pero no, no, lo mato primero, ¿no? ¡Ostras! ¿Lo que tiene? ¡Ostras! ¡Esto! ¡Esa ha crecido! Ay, yo pillaba el tanque Me dio el tanque, me dio el tanque Me dio el tanque, me dio el tanque Vamos, vamos, vamos en tanque Y esta cosa ¿Cómo, cómo es? ¿Qué corra? ¿Cómo hago y corre esto? ¡Eee, a ver, a ver! ¡Venga, está abajo, está abajo! ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Te mato yo! ¡Ah, no! ¡Es que está! ¡Ah, ahora corre! ¡Ah, ahora corre! ¡¡¡Ah, ahora corre! ¡¡¡Corre, Mike! ¡Corre, desgracias! Esto es muy cansado ¡Este vehículo no me gusta! ¡Dale el turbo, dale el turbo! ¡Y yo qué sé cómo putea el turbo! Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Ponte una pared Pero que contra es eso, que pedo Que pedo con ese vehículo Te vas un tía aquí Tienes un par, eh Tu Rascal me puede ver No, dentro no te ve Calla, calla Ostras Inútil Que soy muy lento, que quieres Que construye muy bien Que quieres que haga, yo también, yo soy experto ¿Dónde está? Me escondo Este es tu terreno, Mike Es mi terreno, el arbusto, soy de rancho, soy de rancho Nadie me gana los arbustos Ostras, ¿Dónde está? No lo sé, pero ¿Y dónde estoy yo? No, está bien Necesito que se calles ahora Guarda silencio, espalda Está buscándome Ha roto un árbol Peta, peta va por ti, desgraciado Ha roto un árbol Baja, 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 baja Se cree que me he ido, se cree que me he ido Lo que no sabes que estoy, vigilándole Estos arbustos Lo que no sabes que eres de rancho, chaval No lo sabes, si no me he puesto yo esta Es que es de rancho por... Corre, corre 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 inútil Corre, yo que sé, no me he fijao Eh, eh, que los disparos nos estaban esperando Esa va a parar demasiado, te lo digo yo Demuestrale, demuestrale que eres el más perro de este juego Se lo demuestro, se lo demuestro, se lo demuestro, mira, mira, mira No te quedan materiales Estoy muy nervioso, tío Me tomo uno de estos, no puedo Ostras, que está ahí adelante ¿Qué? Pégale, pégale, pégale A ver, que no es tan fácil dar como te crees ¡Que mira por mi! ¡Me ha pillado enemigo! ¡Que no tengo materiales! Hubieses mirado, hubieses mirado Hubieses mirado sin disparar ¿Me puedo ir de aquí? A ver, a ver, ¿cómo hacemos pa' irnos? ¿Está yendo? No, 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 no Corre, corre Que no sé correr, que no sé correr Sé que hay una forma de correr, pero no sé correr Estás corriendo, estás corriendo Corred muy lento Este juego, chicos, no va a matar ¡Que no la rompas del todo! Fíjate, fíjate de mí Así, así, así ¿Qué? ¡Me han dado una! ¡Una medalla! ¡Una medalla! Pensaba que había ganado el juego, tío Pensaba que había ganado Juegan con mis sentimientos Si quedan 50, inútil ¿Por qué queda tanta gente, tío? ¡Frikis, matense ya! ¿Qué están haciendo? ¿Qué han venido aquí? ¿A mirar o a matar? Llevas una kill, tú ya vas demostrando Yo la voy dando toda, tío O sea, soy un perrofesional de este juego A ver, tengo que ir a zona, eh ¿Por qué hay una interrogación ahí en el mapa? Ahí en mi camino hay una doble interrogación, ¿la ves? Hombre, supongo que es un sitio que aún no has descubierto Entonces, si te metes o si llegas hasta el fondo Pues te lo marca en el mapa Ya hemos visto que los materiales son importantes O sea, antes no os quedamos sin Así que vamos a seguir picando Y 22 segundos, o sea, el siguiente muro Bueno, bueno, pues voy andando, ya voy, ya voy Esta vez voy a ser yo el que espere A la gente que vaya corriendo detrás Claro, claro, esta vez eres tú el que los va a ir ¡Uy! ¡Qué miedo, chaval! ¡Estoy súper nervioso! ¿Y la barrita de debajo? ¡Ah, eres nivel 3! Eh, claro, porque he jugado mucho He roto muchos árboles, así que Tengo nivel de leñador 3 ¿Qué significa eso? No, pero ¿cómo se consigue? Se ha desaparecido, tío, se ha desaparecido ¿Cómo desapareces, tío? Demuéstrale, demuéstrale, demuéstrale ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Qué me da la vuelta! ¡Qué me da la vuelta, sentío! ¿Qué? Se acabó el vídeo Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, wow, wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, wow, wow Mi meta es esa wow